Un mundo de felicidad Un mundo de felicidad Una aventura única Jugarás encima de A, BOM, A, Figo Con un avión puedes volar, autopiloto espera ya Vuela con tu fantasía al ritmo de la música Las mariposas saltan ya, también con blas puedes saltar Meriendas en cuquila, con triqui y sus galletitas Un juego de felicidad, por la aventura es mágico Solo aquí hay un tren de vapor que te llevará Y eso no te dará y te asombrará Y mucho, 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 mucho más Gracias por ver el video